El arquitecto llamado Charles Garnier, un joven arquitecto que da nombre al palacio. No tiene nada que ver con los productos de cosmética, no es como la estación de la Fonsol de Madrid. Buenos días gente, bienvenidos a este segundo día del viaje a París. Bueno, ayer finalmente terminé el tour y no pude hacer nada más, por eso se tenía que comprar la cámara. Entonces decidí regresarme a los vientos y fui a tomar unas cervezas y, oh sorpresa, a donde fui a tomar las cervezas había una chica colombiana. Y yo a cuatro meses viviendo acá y hablaba franco. Y ella fue quien me sirvió los fracos. Estoy con otra persona, con un chico ucraniano que está durmiendo en la misma habitación que yo. Bueno, hoy ya se fue, pero está durmiendo en la misma habitación. Y compramos dos shots de tequila y dos cervezas para un total de 11 euros. Yo pensé que iba a ser mucho más caro, pero está durmiendo. Bueno, hoy es domingo y los domingos en París, el primer domingo del mes es gratis para esas fracciones. Entonces estoy acá en la iglesia de Notre Dame. Es una iglesia dedicada a la Virgen María. Entonces esta iglesia tardó casi que en torno a dormir siendo algo y terminó de dormir siendo algo. Por lo tanto, digamos que mezcla algunas tendencias del gótico inicial y del gótico cuando ya se fue desarrollando más. Entonces digamos que mezcla esas dos cosas. Obviamente la iglesia de Notre Dame es reconocida por aquella película del corobado de Notre Dame. Los gárgolas y etc. Así que es un muy buen lugar para venir, para visitar. Y en la última parte hay un mirador muy bonito que también obviamente voy a visitar aprovechando que hoy es gratis. Yo madrugué y no me tocó hacer fila. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo se maneja la máquina donde uno saca el ticket para tener el turno para poder entrar. Es muy sencillo porque además está en la opción del idioma español. Entonces entonces jota. ¿Listo? Bien. Es muy fácil. Seleccionan el idioma y dicen ticket papel. Y dicen cuántas personas son. Un, dos, tres, whatever. Seleccionan la hora porque ya hay horas reservadas. Digamos, esta es la más pronto. Dice excellent. Este es el ticket que sale. Voy a robarme una perrera solo para hacer el ejemplo. Pero sí, es muy sencillo. Esta es la segunda parada. El Museo de Louvre. Es uno de los museos más apetecidos, no solamente en Francia, sino a nivel mundial. Si uno lo quisiera ver completo y se dedicara 10 segundos a cada obra, se demoraría un mes en ver la obra completa de este museo. Una de las obras que más emoción genera en las personas que vienen a este museo es la Monalisa Oyoku. Hay un tip viajero que les quiero mostrar. Y es la forma de entrar más fácil por unas escaleras que comunican directamente con la zona de ese museo. Ubíquense bien. Aquí tenemos el Louvre de frente, ¿no? Hacia allá tenemos este cuadro de árboles. ¿Lo ven? Ahí. Al lado hay una escalera que baja. Por esa escalera bajan y pueden entrar directamente al Louvre sin hacer fila. Así que pilas. No hagan fila. Entren directamente. Para mí, es solo un sueño. El lugar es lo que parece. París está cantando. I'm just happy now. Before I got there, my life was just a mess. No, I can cope. Encontremos unos amigos. Mis amigos. Peruanos, chilenos. Uno por uno. Uno por uno que nos presente. No, 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 no. Venga. 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 Vamos a aparecer en video tuy. Vamos a aparecer en video tuy. Ah. Entonces aquí está. Preséntate, por favor. Hola, me llamo Álvaro. Mucho gusto. Soy de Lima, Perú. Ay, vale. Buen. Buen. Y también soy de Cautista. Saluditas. Buen. El video se corta. El video se corta. Bye, bye. Nos vemos en la mañana. Besos. Bueno, hello. Bienvenidos a este tercer día en París. Ya había estado acá frente a la Ópera Garnier, pero esta vez vamos a entrar. Esta vez estoy con gafas y todo porque me dio la gripa y de todo. Y el malestar no me deja ni quiera poner los lentes, etc. Pero no importa porque estamos en París. Bueno, y seguimos con el recorrido y miren. Dios se acordó de mí. La fuerza del universo se acordó de mí. Hay sol en París. Sol. Todos estos días no había ni un rayo de nada. Por fin, finalmente, hoy hay sol. Bueno, hola. Acá tengo una persona que me acaba de saludar en la calle. La gente acá es muy saludable. Pero bueno, les quería contar que estoy en Plaza Vendón. Esta plaza simboliza la riqueza de París. La burguesía de París. Las tiendas más lujosas de París. A mi espalda, el Hotel Ritz. Este hotel es el hotel en donde Diana de Gales se quedó. La princesa Diana se quedó. Y las últimas fotos de ella son de acá. Porque recordemos que ella murió en un accidente automovilístico en uno de los puentes de París. Y las fotos son de acá. Acá fue donde se hospedó. Y esa es una de las razones por las cuales este hotel es muy famoso. Además, por supuesto, que es uno de los hoteles más prestigiosos a nivel mundial. También aquí se quedó Ernest Hemingway cuando estaban en aquello de refugiarse en otros países. Entonces, y de hecho, creo que tienen en el Ritz un espacio que se llama espacio Hemingway o algo así dedicado a él. Bueno, y también acá podemos ver Louis Vuitton, el Palacio de Justicia. Hacia allá está Rolex, Chanel, varias marcas de lo más rimbombante de las compras y del lujo en París. Por eso es la capital mundial de la moda. Así que vamos a ver. Próxima parada, la Rueda de París. Muy alta, de hecho todavía estoy dudando de si quiero, pero me parece una muy buena experiencia. A ver, a ver, sus últimas palabras. En la Rueda de París, estamos... La Noria de París. Entonces, esto es como... Esto es hermoso. Ahí está la Torre Eiffel y ahí están los edificios que son modernos. ¿Cómo? ¡Torre Eiffel, chicas! ¡Ay, no quería otra vuelta! Y se hace como un complot y no abrimos la puerta. Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Y miren, se ilumina la Torre Eiffel. Así que bueno, con esto concluyo este tercer día en París. Mañana vendrán más aventuras con mis compañeros chilenos y ahora con mis compañeras argentinas que también nos están acompañando en esta aventura. Entonces, ya nos vemos. Bueno, bienvenidos a este tercer... No, yo como que cuarto día de viaje en París. Y vinimos a uno de los lugares más emblemáticos también de la ciudad y es Las Catacumbas. Aquí hay más o menos 2 millones de muertos a causa de que los cementerios en París empezaron a ya no servir y necesitaban por razones humanitarias poner todos los cuerpos en un lugar y pues eligieron este lugar. Entonces, es muy interesante históricamente hablando y aparte súper recomendado porque las imágenes que uno puede ver ahí son increíbles. Así que para allá vamos. Música 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 cerca a la estación barb roche suave y por debajo por abajo por allá está la estación de uno que la estación más grande del metro de parís hasta la recepción las mesitas para almorzar cenar desayunar lo que sea y la cosa la cocina tiene una neverita donde no puede guardar lo que ha comprado y una repisa de un microondas una máquina para calentar el agua con varias varias estufas y pues en los cuchillos ollas el lavabo y la cosa juntos uno puede acá ya vieron tengo la gripa de invierno cocinar lo que necesite también acá y con una máquina de café una máquina para hacer tostadas este es el lugar donde me quedé así que les dejo el link en la descripción bueno y despido este blog despido este blog desde el último piso de galerías lafayette un lugar increíble de compras donde están las mejores marcas y tiene un mirador gratuito por si quieren me tocó aquí terminar 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 esto con celular porque no puede traer el trípode porque es mi último día aquí entonces tuve que dejar digamos lo más pesado en el hostal pero bueno me voy de parís muy 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 feliz muy feliz o sea exceptuando el clima esta ciudad es increíble quería hacerles varias reflexiones resulta que yo me quedé como ustedes ya saben en un hostal con cuatro con tres chicos más en la habitación y siempre que llegaba uno bueno y tú viajas sola y yo respondí así y pero no te da miedo estar acá sola con cuatro hombres pues bueno o sea es como si un hombre le diera miedo estar con otros cuatro hombres o tres hombres o si a un hombre le diera miedo estar con tres gays en su habitación o sea no pues no le encuentro como porque tendría que darme miedo acaso los hombres pasa algo con los hombres no entonces como que te hacía reflexionar claro sobre él la percepción de que la mujer la mujer debería sentir miedo estar asustada y es algo que ni siquiera como que se piensa antes de decir no oye todo el mundo lo dice oye pero tú qué miedo estar solo uno con cuatro con tres hombres en la habitación pues no sé no no o sea no le veo razón de ser a eso y estuve seis noches en ese lugar absolutamente nada o sea todo perfecto súper respetuoso con decirles que ni siquiera se cambiaban enfrente mío iban al baño se cambia entonces pues muy bien eso por un lado por otro lado pues claramente este lugar en donde estoy las galerías la fallet tiene es para personas con una capacidad adquisitiva muy muy grande y cuando yo venía subiendo y mirando cosas pensaba pues yo sé que va a sonar pero bueno y esta gente gastando acá 500 euros en un bolso así de grande y en otros países no tienen la gente ni para un pan y esta es la parte bonita de parís afuera hay una parís también con pobreza con otros otras problemáticas esa es otra cosa que sentí cuando iba subiendo y por último les quiero decir que hoy es 11 de enero ayer empezaron las rebajas de invierno y yo me fui a un centro comercial que se llama por lo voy a decir cómo se escribe se dice se escribe forum les alés queda en la estación de metro chatelet les alés uno se baja en la estación del metro sube un piso y ahí empieza el centro comercial no queda afuera sino dentro de la misma estación es decir es subterráneo y había las tiendas a los que nosotros estamos acostumbrados acostumbrados para mango verscapulambir y unos y buenas otras tiendas que obviamente no existen en latinoamérica sefora etcétera etcétera y ahí sí que es mucho más asequible porque la rebaja son del 50 por ciento el 40 por ciento miren yo me compré en h&m unos zapatos unos botines 9.90 y eso mejor dicho le compré a mi familia muchas cosas de hecho a ver si hago luego un vídeo como demostrarles lo que compré acá para que ustedes vean más o menos cómo son los precios no puede grabar mis compras porque era demasiada gente y yo estaba cansada me dolía el brazo porque además el primer día me llevé el trípode que fue el peor error de la vida me pesaba todo estaba cansada ya hasta rancia y bueno de todo pero bueno me despido con esta información con estas reflexiones dándole las gracias a parís por recibirme con los brazos abiertos y ya saben suscríbanse denle like compartan gracias a la gente que encontré acá que me ayudó maría que atiende un bar en la web miller wanda que es boliviana y que tiene un negocio a las orillas del punto no del punto del puente nuevo si es que se pronuncia así que pena con los franceses esa pronuncia así pero allá a cada lado del puente nuevo hay unos lugares de venta de souvenirs ahí está wanda wanda habla español porque es boliviana les puede ayudar también es súper buena gente bueno a toda la gente que me ayudó también dos chilenos que un amigo chileno mauricio gracias me ayudó a contactar también me ayudaron en algunas cosas gracias a a las personas del vintage hostel muy amables muy queridos y gracias a la vida por permitirme estas experiencias y bueno me voy ya para en unas horas para mi próximo destino así que pilas el próximo 2 2 2 6 7 7 7 8 7 8 7 8 9 10 11 12 15 15 15 Gracias.